Víveres, charcutería y delicateses en la bodeguita de Andreina. Todos los ingredientes que necesitas para la preparación de una exquisita cocina gourmet lo consigues aquí. Te ofrecemos cursos básicos de sushi, platos asiáticos y comida tailandesa. Visita nuestras sedes en el Centro Comercial Río Lama y en la Avenida Madrid frente al Conservatorio Musical. La bodeguita de Andreina en su estilo es única. ¡Gracias!